Tronos de Cristal, capítulo 14 Durante los siguientes cuatro días, Zahelina se despertó antes del amanecer para entrenar en su habitación. Usando cualquier cosa para ejercitarse, sillas, la puerta e incluso los tacos y la mesa de billar, las bolas servían como estupendas herramientas para mantener el equilibrio al amanecer. Shaol solía presentarse al desayunar, después corrían por la reserva natural y él procuraba ir al ritmo de la asesina. El otoño ya había entrado del todo, el viento olía a hojas crujientes y a nieve. Shaol nunca decía nada cuando ella se inclinaba hacia adelante, apoyaba las manos en las rodillas y vomitaba el desayuno. Ni tampoco hacía ningún comentario sobre el hecho de que cada día que pasaba, ella pudiese ir más lejos sin pararse a tomar aliento. Cuando acababan de comer, entrenaban en una sala privada, lejos de la mirada de sus competidores, hasta que ella se desplomaba y gritaba que estaba a punto de morir. De hambre y cansancio, en los entrenamientos, los cuchillos seguían siendo los favoritos. Besaelina, aunque el garrote de madera también se convirtió en un arma muy apreciada, obviamente tenía que ver con el hecho de que con él podía golpear al capitán libremente, sin cortarle un brazo. Desde su primer encuentro con la princesa Nehemia, no había vuelto a verla ni a oír hablar de ella, ni siquiera de boca de las criadas. Shaol siempre acudía a comer y después se reunían con los demás campeones para pasarse unas horas más, entrenando bajo la atenta mirada de Brulo. Brulo, casi todo el entrenamiento tenía como objetivo asegurarse de que en efecto eran capaces de usar aquellas armas. Obviamente, esa Elina se lo pasaba con cabeza agacha, esforzándose para que Brulo no la criticase, pero no tanto como para que la alabase igual que hacía con Caín. Caín, como lo detestaba. Brulo prácticamente, lo oído de la traba, y los otros campeones lo saludaban con un gesto de la cabeza para mostrarle respeto. Nadie se molestaba en comentar la buena forma en la que se encontraba ella. Así es como se ven sentidos los otros asesinos de la fortaleza, de los asesinos, todos aquellos años en los que había acaparado la atención de Harobin Hamel. Era difícil concentrarse cuando Caín estaba cerca, provocándola y burlándose de ella, esperando a que cometiese algún error. Con suerte, no la distraería en la primera prueba eliminatoria. Brulo no les había dado ninguna pinta de nada, ni siquiera una pista sobre lo que pondría a prueba. Y Shaol tampoco tenía ni idea. El día previo a la primera prueba, Zahelina supo que algo iba mal. Mucho antes de llegar a la sala de entrenamiento, Shaol no se había presentado a desayunar, sino que había enviado a sus guardias para que la llevasen a la sala de entrenamiento para entrenar ella sola. Tampoco se presentó a comer, y para cuando la acompañaron a la sala común, rebosaba preguntas. Sin Shaol, a su lado, Zahelina se quedó junto a una columna y vio cómo entraban en fila los otros competidores, flanqueados por los guardias. Y sus entrenadores, Brulo, aún no había llegado. Y eso también le extrañó. Además, había demasiados guardias en la sala de entrenamiento. ¿A qué crees que viene todo esto? Le preguntó Nox Hohen, el joven ladrón. Le perrán, después de haber demostrado sus dotes durante el entrenamiento, muchos de los otros competidores le habían pedido su opinión. Pero él había preferido no compartirla con nadie, el capitán Westphal. No me ha entrenado esta mañana, dijo Zahelina, que tenía de malo reconocerlo. Nox le ofreció la mano. Nox Hohen. Sé quién eres, dijo Zahelina, pero le estrechó la mano de todos modos. El apretón de Nox fue firme. Tenía la mano llena de callos y cicatrices. Estaba claro que había participado en más de un combate. Bien. Me he sentido un poco invisible con ese patán enorme luciéndose esos últimos días. Señaló con la barbilla a Cain, que estaba examinando sus bíceps en tensión. En uno de sus dedos, brillaba un gran anillo de piedra negra. Eh, irredicente resultaba curioso que llevase para entrenar. Nox añadió, ¿Has visto a Berin? Cualquiera diría que está a punto de vomitar. Señaló al ladrón Bocasas, al que Zahelina quería dejar inconsciente de una paliza. ¿Habitualmente? Berin estaba cerca de Cain, provocando a los demás campeones, pero aquel día estaba solo junto a la ventana con la cara pálida y los ojos abiertos como platos. Le he oído hablar con Cain, dijo una tímida voz junto a ellos. Se giraron y se vieron a peor. El más joven de los asesinos, Zahelina, se había pasado medio día observándolo. Y aunque ella solo fingía ser mediocre, verdaderamente a él no le vendría mal un poco de entrenamiento. Menudo asesino. Aún no le ha cambiado la voz. ¿Cómo habrá acabado aquí? ¿Y qué ha dicho? Nox se metió las manos a los bolsillos. Su ropa no estaba tan raida como lo de los otros competidores. Él siempre ha hecho. El simple hecho de que Zahelina hubiese oído su nombre significaba que debía haber sido un buen ladrón. Emperrante. La pecosa cara de Pelor Falideció un poco. A Bill Kashtan. Él come ojos. Lo han encontrado muerto esta mañana. Bill Shastaín. ¿Un campeón muerto? Y para colmo, un famoso asesino. ¿Cómo? Preguntó Zahedina. Pelor tragó saliva. Berin ha dicho que no era agradable. Como si alguien le hubiese abierto en canal. Pasó junto al cadáver cuando venía hacia aquí. Nox maldijo entre dientes y Zahelina se quedó mirando a los otros campeones. Se había hecho el silencio entre ellos y había varios grupos susurrando en corro. La historia de Berin estaba corriendo como la pólvora. Dice que el cadáver de Shastaín está hecho jirones. Añadió Pelor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pero negó con la cabeza. En un momento entró un guardia y le dijo que Brulo había dado la orden que les permitiesen disponer libremente de la sala de entrenamiento para practicar. Como quisiesen. Como necesitaba distraerse para conjurar la imagen que se estaba formando en su cabeza. Zahelina no se molestó en despedirse de Nox y de Pelor y se dirigió a grandes zancadas al armero de donde cogió un cinturón lleno de cuchillos arrojadizos. Eligió un lugar junto a las dianas del tiro con arco. Nox se unió a ella unos segundos después y comenzó a lanzar sus cuchillos contra la Daina. Alcanzó un segundo anillo pero no logró acercarse más al centro. Su habilidad con los cuchillos no era tan buena como su dominio del arco. Zahelina sacó un cuchillo del cinturón. ¿Quién podía haber matado a uno de los campeones de aquel modo tan brutal? Además si el cadáver estaba en el pasillo ¿cómo podía haber escapado el culpable? El castillo era un hormiguero de guardias. Había muerto un campeón tan solo un día antes de la primera prueba. ¿Se repetiría la historia? La asesina se concentró en el pequeño punto negro del centro de la diana. Estabilizó su respiración. Levantó el brazo y dejó libre la muñeca. El ruido hacían los otros campeones. Se fue apagando. La negrura del centro de la diana la atraía y al soltar el aire lanzó el cuchillo. En su camino brilló como una estrella fugaz. hecha de acero al acertar en el blanco. Saelina sonrió torbamente. A su lado Knox maldijo con viveza cuando su cuchillo alcanzó al tercer anillo. La sonrisa de Saelina se ensanchó a pesar del cadáver hecho tristes que yacía en alguna parte del castillo. La muchacha sacó otro cuchillo pero se quedó parada cuando Berín la llamó del cuadrilatero donde entrenaban con Caín los trucos de circo no sirven de mucho cuando eres el campeón del rey. Saelina desvió la mirada hacia él pero siguió apuntando al blanco sin moverse. Estarías mejor tumbada de espaldas aprendiendo trucos útiles para una mujer de hecho esta noche puedo enseñarte algunos si quieres. Se echó a reír y Caín lo secundó. Saelina agarró la empuñadura del cuchillo con tanta fuerza que se hizo daño. No les hagas caso murmuró Knox lanzó un cuchillo más y volvió a fallar al centro de la diana. No sabrían por dónde empezar con una mujer ni aunque una se pasase desnuda por su dormitorio. Saelina lanzó el cuchillo y la hoja hizo un río de metal al cual clavarse junto a la que ya había incrustado en el centro de la diana. Knox arqueó sus oscuras cejas lo cual no hizo sino resaltar sus ojos grises. No podía tener más de 25 años. Tienes una puntería impresionante para ser una chica respondió ella. No contestó él y lanzó otro cuchillo. Se mire por donde se mire su cuchillo volvió a fallar. Se acercó a la diana arrancó los seis cuchillos y los metió en sus vainas antes de volver a la línea de lanzamiento. Saelina carraspió. Estás mal colocado dijo la asesina en voz baja para que no la oyesen los otros campeones y la posición de la muñeca es incorrecta. Knox bajó el brazo y ella adoptó la postura correcta. Con las piernas así añadió. Knox se quedó mirándola duramente unos segundos y puso las piernas en una posición similar. Flexiona la gil ligeramente ligeramente las rodillas echa los hombros hacia atrás y relaja la muñeca. Lance el cuchillo cuando hayas expulsado el aire. Saelina le hizo una demostración y el cuchillo se clavó en el centro de la diana. Enséñamelo otra vez pidió Knox agradecido. Saelina volvió a hacerlo y alcanzó de nuevo el centro de la diana luego lanzó otro cuchillo con la mano izquierda y reprimió un grito triunfal cuando la hoja se hundió en el mango del otro cuchillo. Knox se concentró en el blanco mientras levantaba el brazo. Acabas de humillarme dijo riéndose entre dientes mientras levantaba el cuchillo todavía más. Deja la muñeca más suelta contestó ella. Esa es la clave para hacer un buen lanzamiento. Knox obedeció soltó aire lentamente y lanzó el cuchillo no se clavó en el centro de la diana pero sí dentro del anillo interior. He mejorado un poco dijo levantando las cejas solo un poco contestó ella y se mantuvo firme mientras él recogía los cuchillos de ambos a las dos dianas y le devolvía los suyos Saelina los envainó en su cinturón ¿eres de Perrant? ¿no? preguntó aunque nunca había estado en Perrant la segunda ciudad más grande de Terrasen la sola mención en su país aún le hacía sentir miedo y culpabilidad habían pasado diez años desde el asesinato de la familia real diez años desde que el rey de Adarland había invadido el país con su ejército diez años desde que Terrasen había sido condenado en silencio y entre cabezas gachas no debería haberlo mencionado de hecho no sabía por qué lo había mencionado controló sus rasgos para que no demostrasen un educado interés mientras Nox asentí con la cabeza es la primera vez que salgo de Perrant tú dijiste que eras de Belhavent ¿no? mi padre es mercader dijo Saelina ¿y qué opina de una hija que se gana la vida robando joyas? Saelina voz una sonrisa y lanzó un cuchillo contra la diana está claro que no va a invitarme a su casa durante una temporada ¿ah? al menos estás en buenas manos tienes el mejor entrenador de todos os he visto a los dos corriendo al amanecer yo al mío tengo que suplicarle que deje la botella y me permita entrenar fuera de estas sesiones señaló con la cabeza a su entrenador que estaba sentado contra la pared con la capucha de la capa tapándole los ojos ya está otra vez durmiendo a veces el capitán de la guardia es insoportable contestó ella lanzando otro cuchillo pero tienes razón es mejor Nox se quedó callado un momento la próxima vez que nos hagan formar parejas para el entrenamiento búscame ¿quieres? dijo por fin ¿por qué? la asesina fue a recoger otro cuchillo pero se dio cuenta de que había vuelto a usarlos todos Nox lanzó otro cuchillo y esta vez alcanzó el centro de la diana ¿por qué me juego algo que vas a ganar esta competición? Saelina sonrió ligeramente confiemos en que no en que no te eliminen en la prueba de mañana contestó la asesina examinó la sala de entrenamiento en busca de alguna señal del desafío que les esperaba al día siguiente pero no vio nada extraordinario los otros competidores menos Caín y Berín guardaban silencio y muchos se habían quedado pálidos como la nieve y confiemos en que ninguno de los dos se acabe como el come ojos añadió y lo decía muy en serio ¿es que nunca haces otra cosa aparte de leer? preguntó Chaol Saelina dio un respingo en su silla del balcón cuando el capitán se sentó a su lado el último sol de la tarde le calentaba la cara y la última brisa templaba del otoño le alborotaba el pelo suelto la muchacha le sacó la lengua ¿y vos? ¿no deberíais estar investigando el asesinato de el come ojos? después de la comida el oficial nunca acudía a sus aposentos a Chaol se le empañó la mirada eso no es asunto tuyo y no intentes son sacar mi información añadió cuando el asesino abrió la boca señaló el libro de Saelina tenía en el regazo en la comida he visto que estás leyendo el viento y la lluvia se me ha olvidado preguntarte ¿qué opinas? ¿de verdad había ido a hablar de un libro cuando esa mina mañana habían encontrado el cadáver de un campeón? es un poco denso reconoció y levantó el volumen marrón que tenía en el regazo como el capitán no contestó ella preguntó ¿a qué habéis venido? he tenido un día muy ajetreado Saelina se masajeó la rodilla que tenía dolorida ¿por culpa del asesinato débil? porque el príncipe me ha arrastrado a una reunión del consejo que ha durado tres horas contestó le temblaba un músculo de la mandíbula pensaba que su alteza real era amigo vuestro ¿y lo es? ¿desde cuándo sois amigos? el capitán se quedó callado y Saelina comprendió que Shaol se estaba planteando cómo podría usar esa información en su contra sopesando el riesgo de contarle la verdad Saelina estaba a punto de interpretarlo abruptamente cuando el capitán contestó desde que éramos jóvenes éramos los únicos muchachos de nuestra edad que vivían en el castillo al menos de un nivel social alto recibíamos clases juntos jugábamos juntos y entrenábamos juntos pero cuando yo tenía 13 años mi padre trasladó la familia a nuestra casa de Aniali la ciudad del lago de la plata tenía sentido tenía sentido que la familia de Shaol gobernase Aniali los ciudadanos de Aniali eran guerreros desde que nacían y habían sido los guardianes contra las hordas de salvaje de las montañas Colmillo Blanco durante generaciones afortunadamente durante los últimos años las cosas habían sido mucho más fáciles para los guerreros de Aniali los hombres de las montañas Colmillo Blanco habían sido uno de los primeros pueblos conquistados por los ejércitos de Adarlan y sus rebeldes rara vez acababan como esclavos Saelina había oído historias según las cuales los hombres de las montañas preferían matar a sus mujeres e hijos y luego a sí mismos antes de ser apresados por los soldados de Adarlan la idea de Shaol enfrentándose a cientos de ellos hombres como Caín y le hizo sentir náuseas si contestó Shaol jugueteando con el largo cuchillo de caza que llevaba colgado en el costado debía pasar forma y quería formar parte del consejo real como mi padre y él quería que pasase un tiempo entre mi pueblo y aprendiese lo que sea que aprende los miembros del consejo mi padre decía que con el ejército del rey allí podríamos dejar de luchar contra los hombres de las montañas para concentrarnos en la política sus ojos dorados parecían distantes pero echaba de menos Redfall y ¿os escapaste? Zaelina se maravilló de que el capitán estuviese controlándole tantas cosas tantas cosas que le estaba contando por iniciativa propia ¿acaso no se había negado a contarle nada sobre sí mismo mientras viajaba hasta allí? ¿desde Endovier? ¿escaparme? Shaol se echó a reír no Dorian convenció al capitán de la guardia para que me aceptase como su aprendiz con ayuda de Brulo mi padre se negó así que aptiqué de mi título de Lord de Anieli en mi hermano y me marqué me marché al día siguiente el silencio del capitán dio a entender lo que él no era capaz de decir que su padre no se había opuesto y ¿su madre? Shaol respiró hondo suelta el aire y preguntó ¿y tú? Saelina se cruzó de brazos pensaba que no querríais saber nada de mí el capitán esbozó una sonrisa mientras veía como el cielo se derretía en una mancha de color naranja ¿qué opinas y qué opinan tus padres de que su hija sea la asesina de Adarland? mis padres están muertos murieron cuando yo tenía ocho años entonces el corazón le retumbó el pecho nací en Terrasen luego me convertí en una asesina a sueldo luego fui a Andoviar y ahora estoy aquí ¿nada más? se hizo el silencio ¿dónde te hiciste la cicatriz de la mano derecha? a Saelina no le hizo falta mirar la irregular línea que le cruzaba el dorso de la mano a la altura de la muñeca flexionó los dedos cuando tenía 12 años a Robin Hammel decidió que con la mano izquierda no era tan hábil en el manejo de la espada así que me dio a elegir o me rompía la mano me rompía la mano derecha o lo hacía yo misma el recuerdo fantasma de un dolor cegador le tenazó la mano aquella noche puse la mano contra el marco de la puerta y la cerré con fuerza me abrí la mano y me rompí los huesos tardó varios meses en curarse unos meses durante los cuales solo pude usar la mano izquierda sonrió con malicia seguro que Bruno nunca os hizo algo así no contestó Shaul en voz baja no en absoluto Karras pió y se puso en pie mañana se celebrará la primera prueba ¿estás lista? ¿la primera prueba? por supuesto mintió ella el capitán se quedó de pie durante unos segundos contemplándola nos veremos mañana a primera hora dijo y se fue en el silencio que siguió a su marcha Saelina se quedó pensando en la historia del capitán y en los caminos que habían hecho tan diferentes pero tan parecidos se abrazó las rodillas y un viento frío hizo mecerse los volantes de su vestido